Y ahora les traigo, compañeros, información importante que tiene que ver con Mara Cifuentes. Mi Shirley, muchas veces hemos dicho que esta mujer es un bombón, ¿no? Es absolutamente preciosa. Es un bombonzote. Exactamente, pues mira... Cada vez está más divina. Diana, tiene una piel así de porcelana, la piel más... Mejor dicho, la piel que cualquier otra mujer desearía tener. No sé por qué, parece como esa piel de las japonesas. Pero es divina. Mira, pues Mara Cifuentes ha dicho, ha salido, a decir que quiere ser la próxima señorita Colombia. Que quiere participar en el reinado nacional de la belleza. Entonces ha causado obviamente mucho revuelo. Recuerden que el reinado nacional de la belleza cambió de dueños. Ahora Natalia Ackerman adquirió los derechos y varias cosas están cambiando. Amiguísima, Natalia Ackerman. Exactamente. Por ejemplo, María Fernanda Aristizábal no va a representar a Colombia por haber sido elegida por los anteriores dueños. Esto a menos que lleguen a un acuerdo con Raimundo Angulo. Ahí les voto el dato de reinado, por si ustedes no sabían. Técnicamente María Fernanda Aristizábal no va a representar a Colombia en Miss Universo. Dime, Michelle. No, que vi un revuelo en redes sociales precisamente con esa mujer tan linda que de verdad, orgullosamente representada la belleza colombiana en un reinado tan importante como estos, pero no entendía qué era lo que estaba pasando. Claro, cambiaron de dueños y creo que la actual dueña, que es Natalia Ackerman del reinado nacional de la belleza, mandó una carta donde tenían creo que un vencimiento de términos para poder incluirla a ella como señorita Colombia dentro de estos nuevos dueños y al final como que no lo hicieron a tiempo y ella como que quedó por fuera, quedó en limbo. Exactamente, y no es lo único que ha pasado. Desde que llega Natalia Ackerman al reinado nacional de la belleza, se anuncia que el concurso no va a aceptar a mujeres transgénero. Por eso es que sale Mara a decir que le parece una medida discriminatoria y que ella aún sueña con llevar la corona de Colombia. Varias personas obviamente salen en su defensa, empiezan a opinar en las redes sociales y ella ha puesto en una publicación, dice, soy mujer, siempre lo he sido y siempre lo seré. Y sueño con tener la corona de Colombia, de señorita Colombia, en mi cabeza. Y el cetro, Diana, de eso no hay duda. Muchísima gente ahí, ya no tiene. Ya no, ella lo tendrá en sus manos algún día si su sueño se hace realidad. Diana, a ver, o sea, ella tiene las condiciones, o sea, de querer se puede, en el caso de Maras y Fuentes, ser la señorita Colombia, pero hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos requisitos independientemente si eres trans o no, y creo que la exposición pública de ella y la manera como ha manejado ciertos aspectos de su carrera hasta el día de hoy no le permitirían estar como representante de Colombia a nivel internacional. ¿Y en los reinados gays también van a aceptar mujeres normales? No tengo ni idea, pero mire, dicen por acá, entre los requerimientos para hacer la próxima Miss Universe Colombia, está a medir más de unos 70 sin zapatos. O sea, ahí ya no jodimos. O sea, el 70% de la población colombiana, no jodimos, no jodimos. Y textualmente, ojo que digamos que esto es lo que ha causado más revuelo de todo, textualmente dice, ser mujer y no haber cambiado de sexo. Ah, ok. Lo que da, lo que da, o sea, lo que, porque cuando tú dices ser mujer, bueno, y alguien que se haya operado, pues puede decir, soy mujer, o sea, física, biológicamente, legalmente, soy mujer. Pero, pero, ahí dice... Míreme a mí. Ahí dice que no haya cambiado de sexo, y creo que eso sí es, yo sí pienso que eso es transfóbico, Diana Medina, piensa que eso es transfóbico. O sea, decir como... Diana. Y no haber cambiado de sexo, pero bueno, hay mil cosas más, y Mara súper talentosa, hermosísima, divina, seguramente se le van a abrir un montón de puertas más. Diana, pero espérate un momentico, porque hay muchos países, no solamente es Colombia, como para que no ataquen todo el rollo. Ah, no, claro, no, 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 muchos. Hay muchos países que dentro de sus requerimientos, como tú lo acabas de decir, están esos, o sea, no los han cambiado. Yo creo que son muy pocos los que han hecho la excepción. Está España, Tailandia, está Filipina, Filipinas, pero ¿sabes por qué, Diana? Porque es un tema cultural, es un tema cultural, o sea, ya allá es muy común y es muy normal que una mujer transgénero represente la belleza de su país, por eso las incluyen, perdón, las incluyen dentro de estos certámenes de belleza. Por aquí nos hacen una claridad, agradezco mucho ese tipo de información, porque obviamente nosotros no somos expertos, y por acá, Sergi, nos dice, Natalia es la dueña de Miss Universe en Colombia, no del reinado nacional de belleza, para hacer como la claridad. Entonces, ahí está, Miss Universe en Colombia. No sé cuál será, pues es que, digamos que yo en temas de reinas no conozco mucho, pero bueno, en todo caso, digamos que Natalia... Es que... Señora. Diana, lo digo porque es una fuente muy cercana a mí, y sé que ella tiene ahorita la franquicia de Señorita de Colombia, lo que pasa es que es Miss Universe Colombia, o sea, es la representante de Colombia para Miss Universo, es ella quien la va a escoger, y tengo entendido que el reinado nacional de la belleza ya no se va a hacer en Cartagena, sino en Barranquilla. Bueno, ahí están cambios que se vienen, recordemos que Ángela Ponce, que fue Miss España 2018, habló de también esto que dice Miss Universo Colombia, que excluye a las mujeres trans de participar en la elección por esa partecita que les digo, que dice literalmente ser mujer y no haber cambiado de sexo. Dice que son cadenas mentales que demuestran el reflejo de su propia ignorancia. Dice, siento una enorme tristeza en las cadenas mentales de Miss Universe Colombia, lo único que hacen es quitarles a ellos mismos como organización la oportunidad de que Mujeres Maravillosas se engrandezcan y enorgullezcan a ese maravilloso país. Lo puso en una publicación de Instagram. Y de evolucionar, ¿no? También. Exacto, ánimo, hermanos, estoy con vosotras, no dudéis nunca de vuestra belleza, vuestra inteligencia, nuestros derechos son los mismos que los de cualquier otra mujer, lucharlo, hay que lucharlo, yo estaré cerca, somos mujeres. 7.44, en la calle la manda más. Ahí les dejamos ahí el datico, la información.